...demostrar que merecen un lugar en la final, Violeta Isel y Luis Fernando Peña. Así lo dijiste, pásale princesa, venimos a bailar, muy bien dicho, ¿cómo te sientes? Ay, feliz, agradecida, aparte es un género que tenía muchas ganas de bailar, y ya me siento mucho mejor gracias a todas las terapias que he tomado, entonces pues vamos a darle con todo. Claro, tu cuellito, además, te digo, hacemos esta parte, y ya te vi esta semana, vestida tres veces diferente. ¿Qué tal, eh? Es que se me juntó la chamba del descanso. Es que sí está cañón, de verdad, en su casita, imagínense, son tres coreografías diferentes, etc., y tú, Douglas. Así es, mi querido Negrito, la verdad es que estamos felices de poder estar aquí en la semifinal, nos sentimos ya ganadores, pero siempre se puede un poquito más, ¿no? Vamos por ese pase para la final. Muy bien, hermano, pidan sus votos. Pero bueno, no, que voten por nosotros, por favor, acuérdense, doble dedito, no hay ningún problema, votan las veces que quieran, gracias. Muy bien, ok, vamos, sí, voten. Vamos a los ensayos. Estoy muy feliz porque ya volvió Luis Fernando. Después de una semana de no haber estado en los ensayos con Violeta, aquí estamos de luego, estamos de regreso y venimos con todo. Se nos ocurrió utilizar un elemento que nunca nos habíamos imaginado utilizar y creo que funciona bastante, bastante bien. Que es una guitarra, que simboliza básicamente la trova, el romanticismo, la conquistada, la serenata al oído, a la muchacha. Y una rosa, creo que no hay dos símbolos más grandes para demostrar el amor que la música y las flores. Yo creo que Antonella anda resucitando en esta coreografía, ¿eh? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Chequen por qué. Como no traemos rosa, traemos la forma de Antonella. Para ensayar, ¿no? Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas, porque somos gasolina, gasolina de verdad. Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas, gasolina de verdad. Te amo. Estamos en la final. Este trofeo es nuestro, vamos por todo, nadie nos va a detener. Gracias. 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 Gracias.